Quiero decirte que es una satisfacción enorme que nos hayan invitado aquí a esta reunión importantísima, sabedores de cuánta necesidad tienen nuestros agricultores pequeños y medianos de nuestro querido municipio Zulután y eso andamos haciendo siempre, ver de cómo se le lleva la mejoría a los distintos sectores de nuestro municipio. Hoy este día estamos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería recibiendo esa información que manda el ministro para ver de cómo se le puede ayudar al agricultor. Entonces, ha habido muchas participaciones importantísimas los cuales esperamos que en su momento vamos a llamar a todos los productores de nuestro querido municipio para que ellos conozcan de primera mano qué es lo que nosotros estamos haciendo para la agricultura y la ganadería en Zulután. Hay cuestiones que a veces se parecen insignificantes pero yo sé que de mucho le ayudan a aquel agricultor en pequeño. Ejemplo podría ser cuando se le llega a dar alguna vacunación a lo que son los ganaderos esos paquetes agrícolas, lo que es la semilla mejorada. Bueno, tantas cuestiones de que para ellos sirven de mucho. Nosotros como alcaldes comprometidos y teniendo ese acercamiento pues con las distintas carteras de gobierno hoy especialmente con el ministro de Agricultura y Ganadería con el cual dentro de poco vamos a ver cómo hacemos un convenio para que esas ayudas nunca falten en el municipio de Zulután. No, pues para nosotros el señor alcalde es un excelente aliado creemos nosotros que él tiene las luces altas tiene una visión amplia sobre lo que significa el desarrollo integral del municipio y en este caso el apoyo para los productores las ideas las tiene, el compromiso lo tiene entonces nosotros nos vamos a juntar precisamente con esas condiciones favorables que él está presentando para ver de qué manera podemos ayudar. Así es, yo siempre lo menciono, a nosotros esto nos encanta ver de cómo se le ayuda a nuestros ciudadanos usulutecos y ahora es un compromiso de Miguel Jaime Piedra el poder gestionar, el poder ayudar a todos los usulutecos. y con piedra está ganando Zulután.